La crisis política que hoy tenemos, que es la que algunos sectores, la neología política que nació, no ven, es que la elección del mayo del año pasado fue absolutamente ilegítima, porque no fue una elección democrática, no fue una elección competitiva, fue una elección que dominó, controló la maquinaria del gobierno y del partido de gobierno. Aquí hay una elección en donde votemos los 15 millones de electores, y allí veamos qué piensan los 15 millones de venezolanos con relación al destino de Venezuela. Ese es el punto, y no importa, no importa que una minoría aferrada al poder nos ataque, nos acuse supuestamente de traidores, nos vilipendie, con cualquiera, a mí me he llamado esto ya, transexual ideológico, no importa, de verdad que no importa en este momento, porque lo que importa es la nación, lo que importa es que esta nación, su gente, su mente lúcida, puedan entonces darle al país una salida.